Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a hacer una batería de ejercicios, como veis aquí, relacionados con la productividad y el punto umbral, que son ejercicios de refuerzo para el primer parcial de lo que es la economía de primero de bachiller, y también son ejercicios que se repiten en segundo de bachiller y que de alguna manera es importante conoceros porque sirven también para el examen de la EBAU, de aquellas personas que quieran ir a hacer el examen de economía de la EBAU, porque son ejercicios que caen también en el EBAU. Bueno, como siempre, el Real Sporting vende 150.000 camisetas en su primera plantilla y en la confección de las mías trabajan 50 personas 1.400 horas al año. Se pide cuál será la productividad del factor de trabajo ese año, segundo, si al año siguiente se producen 50.000 camisetas más contratando tres nuevos trabajadores y con las mismas horas, calcula la productividad, cuál es la tasa de variación de la productividad, se plantea cambiar mano de obra por maquinaria y se sabe que 30 máquinas de coser trabajando 800 horas fabrican 100.000 camisetas, cuál es la mejor alternativa, y luego cita cuatro formas de enfrentar la productividad. Esta sería la primera parte. Bueno, recordar, vamos a empezar, que cuando se nos pide, esta sería la parte 1, la productividad del factor trabajo, por ejemplo, y es siempre el producto total partido del número de trabajadores por las horas que trabaje cada trabajador. De esta manera, si decimos que, vamos a, bueno, tengo aquí el ejercicio en físico para ir copiando y no teniendo que subir y bajar continuamente, si el producto total decía que eran 150.000 camisetas, la productividad del trabajo en el año 2017, podéis poner 2017, poner 0, que es el año base, igualdad, sería 150.000 camisetas partido de, tenemos 50 trabajadores, que trabajan cada uno de ellos, pues serán 1.400 horas. Y esto nos da 2,24, son camisetas por trabajador y hora. Esto sería que cada trabajador sería capaz de fabricar 2,24 camisetas. Bueno, el apartado 2, vamos a hacer una raya para separar aquí, nos dice que al año siguiente se fabrican 50.000 camisetas más, sí, 50.000 camisetas más, con el mismo número, contratando 3 trabajadores más y con las mismas horas. Luego, la nueva productividad del factor trabajo en 2018, son 50.000 camisetas más, son 200.000, tenemos 3 trabajadores más, serían 53, y por 1.400 horas que siguen trabajando, lo que me da 2,69. 2,69, lo mismo, camisetas por trabajador y hora. Entonces, ahora, el tercer apartado nos pedía la tasa de variación de la productividad. La tasa de variación de la productividad es una tasa, como su nombre indica, por ello es la productividad del año 2018, menos la productividad del trabajo del año 2017, partido del año 2017, y como es una tasa, es un porcentaje, por 100, bueno, pues esto sería 2,69 menos 2,24, partido de 2,24, y por 100, que me sale una tasa de variación del 25,70%. Bueno, recordar que la tasa de variación puede ser negativa, y eso se produce siempre que la productividad del año siguiente es menor que la del año anterior. El apartado 4 me dice, si se plantea cambiar mano de obra por maquinaria y se sabe que 30 máquinas de coser a 800 horas pueden producir 100.000 camisetas, yo tendría que, en el apartado 4, el producto total serían 100.000 camisetas y tendría 30 máquinas que trabaja cada una de ellas 800 horas. Entonces, la productividad del capital, que es maquinaria, en 2017, o 2018, o 2019, si queremos probar en 2019, sería 100.000, partido de 30 por 800, que sale un total de 4,16 camisetas por máquina, porque son máquinas, y hora. Entonces, si nos dicen que es mejor, bueno, pues comparamos cualquiera de las productividades, y vemos que la mejor son 4,16 que se consigue con la maquinaria. Y la última pregunta es lo de siempre, ¿no? Pues cuatro formas de incrementar la productividad. Bueno, pues podríamos empezar por la inversión en tecnología, la inversión en formación del capital humano, la inversión en técnicas de gestión empresarial, o la motivación. Y dentro de la motivación podemos hablar de la motivación relacionada con el ocio y tiempo libre, la motivación relacionada con la conciliación familiar, por ejemplo, poner, pues, guarderías para críos de 0 a 3 años, o incentivar las bajas laborales por maternidad, o, bueno, pues, pagar las vacaciones, o, pues, no sé, o dar días moscosos, o tener, bueno, pues, un clima laboral más, como se dice la hostia, fallaízo, ¿no? Mejor. Entonces sería en lo que termina el ejercicio número 1, que, como veis, está relacionado con la productividad. Vamos a pasar a otra hoja para empezar con la parte 2, que nos dice, esta no la leímos, lo vamos a ir arriba, que si los costes fijos de esta empresa que se lleva a confeccionar camisetas del Sporting es de 1.200.000 euros, el precio de venta 70 euros y el de compra 10 euros, calcular la función de infecciones de costes e ingresos, también habría que poner la gráfica para completar y para ayudar a que se vean mejores cosas, el punto umbral, cuántas camisetas se venden, se deben de vender para ganar 10.000 euros, qué ocurre si se venden 5.000 camisetas y qué ocurre si se venden 30.000. Bueno, pues vamos al ejercicio número 2 y empezamos aquí con las funciones de costes e ingresos, o sea, apartado A, recordamos que los costes fijos ya nos los daban, los costes fijos, recordad que son, como su nombre diría, constantes a lo largo del tiempo, aunque sí es verdad que a la larga son decrecientes, pero bueno, esto en un nivel del primero bachete tampoco se trabajaría mucho, son 1.200.000. El coste variable en medio, que era el precio de compra de materias primas, siempre que eran 10 euros, el coste variable es el precio de compra por la cantidad, o sea, sería 10 por Q, el coste total es igual al coste fijo más el coste variable, o lo que es lo mismo, 1.200.000 más 10 por Q, y estos serían los costes, y los ingresos, tendríamos el ingreso medio, que es siempre el precio de venta, que eran 70, y el ingreso total, que es el precio de venta por la cantidad, o lo que sería lo mismo, 70Q. Entonces vamos ahora a la gráfica, vamos a hacer aquí debajo la gráfica, y la gráfica, vamos a... Vamos a ver, vamos a ver, a que no nos tiemble tanto el pulso, porque estoy, como siempre, sobre la tableta esta de plástico, y la verdad que resbala a veces. Bueno, esto sería la cantidad, y esto sería costes e ingresos. Como tenemos bastantes colores, aquí ponemos los costes fijos, vamos a poner en, por ejemplo, en este color azul, los costes variables. Los costes totales, vamos a ponerlos en un azul un poco más oscuro, recordad que los costes totales siempre es una línea paralela a la de los costes variables, a partir de la de los costes fijos, estos serían costes totales, igual a costes fijos, los costes variables, y luego vamos a dibujar el ingreso total, que también parte del mismo sitio, del 0,0, y tiene una pendiente mayor que los costes totales, porque recordad que la pendiente de ingreso total es mayor que la pendiente del coste total, porque está bien definida por el precio de venta, que son 70 euros, y está bien definida por el precio de compra, que son 10 euros. Bueno, ¿qué ocurre? Que cuando nos piden calcular el punto umbral, sería esta situación que voy a marcar aquí, que sería donde la empresa empieza a tener beneficios, porque hasta ese punto, toda esta zona que vamos a marcar aquí, son pérdidas, porque como veis el coste total está por encima del ingreso total, y esta zona que vamos a marcar en otro color, por ejemplo en rosa, son beneficios, porque veis que el ingreso total está por encima del coste total. Entonces, vamos a calcular el punto umbral, que sería el apartado 2, el B, que sabéis que el punto umbral es aquella situación donde el beneficio es igual a 0, o lo que es lo mismo, ingreso total menos coste total, igual a 0. Si yo pongo los datos, ingreso total sería precio de venta por cantidad, que son 70, por Q, menos costes fijos, que son 1.200.000, más costes variables, que son los costes totales, la suma de los dos, que son 10 por Q, igual a 0, para no perder tiempo, despejando tendríamos que Q es igual a 1.200.000, partido de 70 menos 10, que son 60, que salen un total de 20.000 camisetas. O sea que aquí esto serían 20.000 camisetas, que tiene que empezar a vender el Sporting para empezar a ganar dinero. Bueno, hasta ahí estaría perdiendo pasta. El apartado C, ¿qué me dice? Pues el apartado C me dice que cuántas camisetas debe vender para ganar 10.000 euros. O sea, el beneficio en este caso no es 0, sino sería en 10.000, y tenemos que sería igual, ¿no? 10.000, igual a ingreso total, que sigue siendo lo mismo, 70 por Q, menos 1.200.000, más 10Q. Y despejando me quedaría que Q es igual a 1.210.000, partido de 70 menos 10, que son 60, y sale 20.166,6 camisetas. O sea, que para ganar 10.000 euros tendría que vender 20.166 o 167 camisetas. No es de exacto, no pasa nada. El siguiente apartado, el D, me dice que qué ocurriría si vende 5.000 camisetas. ¿Por qué está bien? O sea, me dice, ¿qué ocurre si Q son 5.000 camisetas? ¿Por qué está bien dibujar la gráfica? Yo siempre que me pregunto a los alumnos, siempre digo lo mismo. Porque yo sé, así que, como sé que el punto umbral son 20.000, 5.000 estarían por aquí, y esto indicaría que aquí hay pérdida. Luego yo sé que aquí me tiene que salir una cantidad negativa. Vamos a ver. Digo, beneficio es igual a 70 por, como Q son 5.000, son por 5.000, menos 1.200.000, más 10 por 5.000, porque la Q es ticarso 5.000. Operando, me sale que beneficios son menores que 0, es una pérdida valorada en un total de 900.000 euros. Habría una pérdida de 900.000 euros. Y el apartado E, que es el último, me dice, ¿qué ocurre si vende 30.000 unidades? Bueno, pues volvemos a la gráfica. Como el punto umbral son 20.000, si vende 30.000, por ejemplo por aquí, vemos que aquí hay un beneficio, o sea, tiene que salir los positivos, si no algo hay más, ¿no? Entonces vamos allá. Beneficio es igual a 70, en este caso, por 30.000, menos 1.200.000, más 10 por 30.000. Vamos a ponerlo así para diferenciarlo. Y me sale un beneficio positivo, hay una ganancia, que son 600.000 euros. Bueno, este sería un ejercicio típico de lo que sería la parte productividad y punto umbral. Vamos a recapitular y vamos a poner las fórmulas, vamos a poner el seno rojo. Cuando trabajamos sobre lo que es productividad de un factor, la fórmula siempre es la misma. El producto total, partido de las unidades de factor, vamos a poner unidades de factor por las horas de la maquinaria. Si es factor trabajo, producto total partido de L por H, y si es factor capital, producto total partido de K por H. La tasa de variación de la productividad es siempre la productividad del año actual, menos la productividad del año base, partido de la productividad del año base y por 100. Y cuando trabajamos sobre el tema de beneficios o pérdidas, referido a cortes e ingresos, el beneficio es igual a ingreso total menos coste total, o lo que es lo mismo, el beneficio va a ser precio de venta por cantidad, menos costes fijos, más precio de compra por cantidad, que son los costes variables. Vamos a cambiarlo de color. Esto sería el ingreso total, estos serían los costes fijos, y estos serían los costes variables, y la suma de los dos es el coste total. Recordad este menos, que no se nos escape, que cuando hay un menos delante de un paréntesis, cambia todo lo que está ahí. Bueno, espero que os sirva, tanto a compañeros como a alumnos, como a papás, o profes de alumnos, o tutores de alumnos que trabajáis, o que ayudáis a vuestros chavales, gracias por vuestra presencia, sabéis que se edita como licencia Graticomos, y hasta que queráis volver por el canal. Muchas gracias y un abrazo. Gracias. 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 Gracias.